Te amo, te siento, te vuelvo a sentir Te amo Esta lleva tus juguitos Jelem, ¿sabés qué? Yo creo, estaba pensando, ¿no? Que con esto de que viste con esta nueva LED Yo creo que vos podrías volver a trabajar a casa El punto que está todo medio raro, ¿no? Y yo no te quiero complicar a vos Lola, vos tenés que estar atenta a todo lo que escuches en esta casa Ellos creen que nosotros no entendemos nada Que estamos al margen de sus decisiones Pero quizás seamos nosotras las que podamos parar estos enfrentamientos Sí, yo sé que pasan cosas media extrañas, Jelem, pero... ¿Sabés qué? Yo lo veo muy nervioso, Albert, ¿no? Yo creo que debe ser por el tema del banco, no sé, y el de al lado Que parece ser que es tremendamente malo Así que no... Yo igualmente no creo que me vaya a mover de mi lugar, ¿eh? No, 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 no creo Bueno, haz lo que quieras Pero pensá que tenés una hija, Lola Y que con el tiempo va a hacer preguntas Mis hijas lo hacen Valentina lo hace con su padre Y ellas necesitan respuestas Yo a esta altura de mi vida no me callo más Qué cosa, ¿no? Es increíble Porque a pesar de haber estado en esta época De haber vivido toda esta época Uno no, no, no Cuando se encuentra con todos estos datos Uno no se puede crear haber estado tan cerca de tanto horror, ¿no? Así es Pero es el pan nuestro de cada día, Sarita Diga que sabemos bien contra quienes luchamos Y sabemos muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Y aunque no conozcamos sus rostros Vamos como armando un rompecabezas con cada historia Y créame, más tarde o más temprano hay resultados Sí, claro Usted le está dando una manito a Victoria en esto, ¿no? Sí Ajá Pero también estoy investigando otra cosa, Amparo Sí, la buscan, Amparo ¿Quién es? Marco Lombardo Ah, está bien ¿Cómo Marco Lombardo? ¿Qué hace acá, Marco? Amparo, mire que no es bueno que sepa que yo estoy acá Por favor, se lo pido Quédese tranquila, Sarita Está bien No sé por qué te molestó tanto la actitud de Federico Victoria, si tuvo una iniciativa genial ¿Qué iniciativa genial? No No No, se cortó solo Eso es suicida, Federico No está bueno No se afuera de Victoria, por favor Contame ¿Qué novedades hay? Marcos estuvo averiguando la dirección de la sede de abuelas ¿Qué tal? Ah, Melena habló de eso el otro día Dijo que lo escuchó a Lisandro decir algo así Ah, bueno, entonces Marcos está atrás de algún dato sobre el origen de Laura Evidentemente Sí El círculo va cerrando cada vez más ¿De qué círculo hablas? Te contamos Tenemos la sospecha Con la certeza Sí De esta tucadería Que Laura es hija de desaparecidos Federico, te tenés que acercar a Marcos De la forma que puedas, intentalo No sabés lo útil que serías estando cerca de Marcos Ahora, esto es muy peligroso ¿No? Vos lo sabés Sí Pero tienen en cuenta los riesgos Sí, Victoria Federico, no tenés que venir más por acá Nos iremos encontrando en lugares que iremos pactando Está bien Bueno, Victoria Quiero que sepas que no me olvido de lo tuyo Me estoy ocupando Bueno Gracias Y vos cuídate de Marcos Lo importante de Marcos Es su campaña política Cualquier dato importa Socios, enemigos Lo que sea Sí Ok De acuerdo Chao Chao Suerte Vos ¿Qué estás tramando? Amparo, ¿qué quería Marcos? No fue claro Me hizo unas preguntas No más Pero, disculpeme ¿Pero qué tipo de preguntas? Bueno, quería saber ¿Qué pasos hay que dar para hacer una denuncia? No sé ¿Para hacer una denuncia? Uh-huh ¿Y este? ¿Quién quiere denunciar? Parece que conoce a alguien Que nació en un centro clandestino Pero la conducta de él fue rara Porque este no es el lugar Acá lo que tenemos son dudas Las certezas vienen después, Sarita Bueno, pero este tiene certezas Seguramente que tiene datos concretos Y yo creo saber a qué se refiere Por eso vino acá Así que te acomodaste lindo Al lado de Marquitos Marco Lombar Por supuesto Estoy pensando en mi futuro ¿Y para tu papá? ¿Me habrá algún trabajito? Y mira, la verdad que lo dudo Porque Marcos apuesta a la gente joven Vos viste cómo es Hola Mira, ¿ves? Ya contrató a uno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Estar metido ahí Me dio bastante tiempo para pensar Y que Marcos esté metido en política Me parece que es muy importante Es un terreno donde Deberíamos profundizar Y también hay que resolver La cuestión de Marruecos Porque se va a complicar Y muy pronto Sí, sí, eso sí Lo necesito a Roca Morada, ¿no está? Ay, no sé Pero está rarísimo ¿Por qué? No sé Está más raro que nunca No sé qué le pasa No estoy más raro que lo de costumbre ¿Tuviste algo que ver? ¿Con mi salida de ahí? No No, no Nada que ver, pero Me alegra mucho que hayas salido de ese agujero No te mereces volver a estar en un lugar así Ni en tus próximas siete vidas ¿Te alegra? No No parece, ¿no? Bueno Mi alegría es sincera, Santiago Pero Algo de razón Victoria tiene Mi estado natural de Extrañeza Se agudizó en estos últimos días Tenemos que hablar En realidad tengo que hablar Con todos Ahí está Ramón ¿La señora Sara está en la casa? No, no está, salió Una pena Yo no quiero seguir dilatando esto Voy a preparar un aperitivo Lo vamos a necesitar Permiso Adivina lo que te traigo El lado de San Rayón Para que esté fuerte Y hermosa como siempre Gracias Alberto Alberto, ya te dije que me voy a ir No No Vos y yo sabemos que eso es imposible Tenés un nieto mío dentro tuyo Estamos Unidos inevitablemente Eso no es así Eso no es así Es así ¡Epa! ¿Qué tal? ¿A qué se debe el honor? Vine a conocer el lugar Ah Es precioso Alberto Tiene muy buen gusto Gracias Te felicito Muchas gracias ¿Y además? Vine para arreglar nuestras cosas ¿Qué cosas? Nuestra situación Quiero que nos separemos Legalmente Bueno Vengo de De la sede de abuelas Y estaba hablando con Amparo Y resulta que le avisan Que llegó Marcos ¿Pero qué fue por su campaña? No, no, no Fue a presentar una denuncia ¿Te das cuenta? Ahora evidentemente Tiene datos concretos De algo ¿Pero vos qué pensás Que Marcos sabe De mi origen De mis padres? Sí, la verdad Yo creo que Que sí Que Marcos sabe Cuando quieras Me voy a desvincular Del grupo, Santiago Hasta acá allí Recuperar la libertad A Santiago Le confirmó Una sola cosa No importa Cuánto peligro Corre Solo quiere estar Con Lauro ¿Qué haces acá? ¿Qué cosa? Así viene Y me avisa Que haces Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Montecristo Montecristo Mañana A las diez y media De la noche Por T.F.